Hola, soy María de Pintos y esta es la noticia Guapa News del día. Disney lanzó el primer trailer completo de su remake live action de Aladino recientemente. En el clip podemos observar partes de la alfombra mágica de Aladino y la princesa Jasmine, inclusive hasta un vistazo del malvado villano Jafar. También muestra a Aladino dirigiéndose a la Cueva de las Maravillas y frotando la lámpara mágica para liberar al genio. Como si esto no fuera poco, para agregar más nostalgia podemos escuchar un poco de la canción clásica Un Mundo Ideal. Recordemos que la película cuenta con un elenco lleno de estrellas. Will Smith interpreta al genio, Naomi Scott interpreta a la princesa Jasmine y Mena Masud a Aladino. La película tiene fecha de estreno para el próximo 29 de mayo. Recuerda que en www.canalguapa.tv puedes encontrar esta y muchas noticias más.